Bueno, punto número 2, profesora emérita. Las comisiones de vigilancia y reglamento y de enseñanza aconsejan hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en consecuencia designar a la doctora Paulina Beatriz Emanuele como profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba en reconocimiento de sus antecedentes académicos, teniendo en cuenta los dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la comisión honoraria oportunamente designada. Tiene la palabra la decana Parisi. Sí, muchas gracias. Bueno, solicitar a este cuerpo la aprobación de esta postulación porque la doctora Paulina Emanuele tiene una gran trayectoria en nuestra comunidad, en la Facultad de Comunicación. Vivió la historia de la Escuela de Ciencias de la Información desde su creación. Comenzó como estudiante, como docente. Fue directora de la escuela durante dos periodos. Paulina fue la primera licenciada en Comunicación directora de la escuela porque como es una disciplina bastante joven, los directores anteriores venían de otras, de letras, de otras disciplinas. Paulina fue quien propulsó el desarrollo de la comunicación creando los primeros espacios en el grado y en el posgrado. Paulina fue una de las propulsoras del doctorado en Comunicación de la Facultad. Fue profesora titular de Metodología de la Investigación Científica, es doctora en Comunicación Investigadora, categoría 1, y su historia como militante y comprometida con la educación pública universitaria dejó una huesa imborrable por la escuela, hoy facultad. También fue víctima del terrorismo de Estado, estuvo presa siendo estudiante de la ESI y volvió en el año 1976 cuando se reabrió la Escuela de Ciencias de la Información. Trabajó incansablemente por el crecimiento institucional, buscando los consensos y la construcción colectiva de un proyecto que nos fortaleció y sentó los simientes para la creación de la actual facultad. Si ustedes me permiten, me gustaría leer un escrito de Paulina que da cuenta en primera persona de los trazos que marcaron su vida en la universidad pública y en la Escuela de Ciencias de la Información. Ella habla trazas de mi vida. Ingresé con 17 años a la Escuela de Ciencias de la Información en julio de 1972 como alumna condicional. Obtuve la regularidad en 1973 cuando definitivamente se aprobó el plan de estudios. Mi carrera académica no fue tan prolija como imaginé. Ocurrieron dos acontecimientos que estallaron mi vida. Un accidente automovilístico familiar y la ruptura del orden institucional el 24 de marzo de 1976, la dictadura militar. El 21 de agosto del 72, mis padres y hermanas tuvieron un terrible accidente. Mi vida personal cambió rotundamente de muchísimas formas. En lo académico, incluso también como militante estudiantil. Otro acontecimiento que tuvo fuerte impacto en mi carrera fue el quiebre institucional, la dictadura. Después del golpe militar, fui expulsada de la escuela en mayo de 1976. El 29 de mayo fui detenida y luego de pasar por la cárcel de encauzados, fui llevada al campo de La Ribera, donde permanecía en condiciones de desaparecida. Hice la presentación de pedido de reconsideración correspondiente a las autoridades que habían intervenido en la escuela y luego de ser nuevamente investigada, fui reincorporada en diciembre de 1976. Los primeros meses del 77 fueron un infierno. A mediados de ese año conocí a quien es mi compañero de vida. Decidí retomar la carrera en la escuela y escribí mi monografía final, embarazada de mi tercer hijo. Cuando lo volví a la escuela, todo había cambiado. Ya no dependíamos del rectorado, sino de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nuestro hábitat se redujo a las aulas de la Guardia de la Ciudad Universitaria. Con la vuelta a la democracia, además de reencontrarme con queridos profesores que volvían del exilio, pude continuar mi carrera docente. Primero como ascripta, luego jefe de trabajos prácticos, adjunta, y posteriormente como profesora titular en metodología de la investigación científica. Se me borró. Bueno, me parece que es muy emotivo poder compartir con ustedes estas trazas de vida que la profesora Paulina Emanuele nos compartió también a la comunidad. Así que, bueno, por eso solicito la aprobación. Gracias. Gracias, decana. Tiene la palabra el conciliario Anasif. Hola, ahí va. Bueno, muchas gracias, señor rector, por la palabra. Bueno, como estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, celebrar, por supuesto, esta iniciativa, algo que por ahí yo lo viví justo cuando se presentó esto en el directivo y que ahora da la casualidad también de poder estar aprobándolo en el Consejo Superior, lo que es un enorme gusto en tanto y en cuanto nos estamos refiriendo a Paulina Emanuele, una docente y una profesional de gran trayectoria académica, no solamente entendiendo su compromiso militante y su compromiso con la educación pública en todo momento y a través de todas las adversidades que tuvo que atravesar, sino también por la trayectoria y la importancia que tiene académicamente hablando como productora de conocimiento pensada desde no solo Argentina, sino desde Córdoba y toda la trayectoria que ha tenido internacional y nacional. Eso por un lado y también destacar que es también un gusto que se le pueda dar al profesor Emerita entendiendo que también son los 50 años de comunicación en la universidad pública. Así que sin extenderme más, hacer celebrar, digamos, esta gran iniciativa. Gracias, conciliario. Conciliaria Alanis. Sí, muchas gracias, señor rector. En la misma sintonía, los conciliarios precedentes me enorgullecen muchísimo estar en este recinto para aprobar la nominación de profesora emérita de la doctora Paulina Emanuele, la querida profe Paulina. A mí me tocó tenerla como docente a mediados de la década del 90 y siempre recuerdo las anécdotas de los debates que solíamos tener en aquel entonces en el marco de las circunstancias sociopolíticas que vivíamos por allí y siempre encontré calidez, entusiasmo y mucho calor humano en la profesora que nos hablaba más allá de lo académico y de sus logros, desde un lugar plenamente humano como una mujer, una luchadora y con mucha sensibilidad. De modo que quiero destacar ese aspecto que acompaña también a su trayectoria como profesional y también mencionar que con Paulina, con quien es actualmente nuestra decana Mariela y con otra cantidad de compañeros que formamos el espacio que conduce la Facultad de Comunicación, nos tocó activamente trabajar con Paulina en pos de lograr los consensos necesarios para la constitución de nuestra facultad, que es un anhelo preciado y perseguido durante muchísimos años. de modo tal que también creo que este logro que tiene la docente en el cargo es de alguna manera también un tributo a la constitución de nuestra facultad y en el marco de los 50 años es una triple celebración. Muchas gracias. Muchas gracias, conciliaria. Conciliaria Leulof. Muchas gracias, señor rector, por la palabra. Sumarme un poco a las palabras de quienes me antecedieron. Soy también testigo de lo que se dijo. Con Paulina tuve el gran honor de compartir mucho más que un aula personal, a la cual además personalmente admiro y aprecio un montón, sobre todo por lo que un poco decían de la constitución institucional. Ella fue una de las protagonistas y de las impulsoras de grandes transformaciones y de grandes movimientos de la historia de nuestra querida facultad, antes escuelita, pionera en la lucha del pase a facultad, junto con grandes movilizaciones estudiantiles de las cuales formé parte. Cuando comencé mis pasos en la escuelita como estudiante y como militante, fueron una de las causas que más me movilizaron, en conjunto con las correlativas, con el cambio de plan de estudios. Y Paulina siempre fue una de las grandes precursoras, apostando a la construcción colectiva y reivindicando a la militancia como herramienta de transformación social, que es en gran parte una huella que tenemos quienes estamos acá y quienes hemos formado parte de nuestra institución y con toda la historia de lucha que tuvo y tendrá nuestra querida escuela y facultad. Así que, bueno, un gran abrazo a la distancia de ella. Seguramente también tendremos algún momento en la facultad para poder celebrar esto tan importante para nuestra comunidad. Así que, bueno, muchísimas gracias también a la decana y a la institución por la mención. Gracias, conciliaria. Muy buenas todas las intervenciones. Sumamente meritoria esta nominación a la gran trayectoria de Paulina. Entonces, en consideración, aprobado. Vamos a dar un aplauso. Aplausos Y también ahora...